En el marco del Día del Músico se lanzó la obra musical en tributo al desaparecido compositor Roberto Cantoral, El Siempre Vivo, que es la compilación de 16 boleros connotados más el tema inédito me quedé sin nada con la interpretación de Rayleigh Barba, por quien esperaron tres años para grabar su voz bajo los arreglos musicales y producción de Memo Gil. Con el apadrinamiento del maestro Armando Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Zagm, en compañía de su esposa y con la asistencia de los hijos del cantautor tamaulipeco como son Carlos, Roberto, José y Tati Cantoral, estos dos últimos también plasmaron sus voces grabando Media Vida y Me Está Gustando, respectivamente, en el álbum que también cuenta con la interpretación en Noche No Te Vayas con Carlos Rivera. En el lobby del Centro Cultural Roberto Cantoral en la SACM se contó con la presencia de Roberto López, director general de Sony Music, Manuel Cuevas, vicepresidente senior de eventos y marketing, Guillermo Gutiérrez, director artístico de la disquera, quienes en colaboración con los intérpretes y Memo Gil en la producción, dieron a conocer el álbum que desde hoy se comercializa tanto físico como en las plataformas digitales. Buenos y eternos sus boleros con el anuncio que Roberto Cantoral siempre vivo, es el primer material de dos en el género del bolero pop, y un tercero en ranchero como proyectos a lanzarse en sus respectivos tiempos. Se coincidió en la mesa de presidium en la que también estuvo Lionel García de Sin Bandera interviniendo en la canción con Noel Skaris con el reloj, una de las obras maestras mundialmente reconocida. A tres años de espera de los ocho años que lleva fallecido don Roberto Cantoral, quien en su momento fue presidente SACM, se hace hoy por hoy pública la producción siempre vivo con el canto en que, mal amada estás, Cristian Castro, el triste, Marc Anthony, el caballero del bolero, Alex Lora, el crucifijo de piedra, Lila Dauns, soy lo prohibido, Natalia Lafourcade, a que no, Idis Marquez, regálame esta noche, mijares. La gente que escribe nunca muere luego que Itatí Cantoral expresara que me quede sin nada, es una canción que desde niña la escuchaba en reuniones familiares, en bohemiadas de mi padre, y ahora escucharla con Rayleigh Barba, es un sueño que se cristaliza y ahora la canta Rayleigh Barba, quien reconoció de la obra del cantautor tamaulipeco. En su momento conocí a don Roberto y, de la conversación de ese encuentro me quedó claro que la gente que escribe nunca muere, y ahora es un privilegio compartir su catálogo con grandes voces, como gran impulsor de la SACM, él hizo buenas canciones y eternas, sostuvo Rayleigh quien en solitario inicia sus conciertos en enero de 2019, luego de tres años de ausencia discográfica por cuestiones de salud. También se ponderó el canto de Leonel, y no el de sin bandera al corresponderle el reloj, con cuya melodía, aprendí a tocar mi guitarra desde adolescente y ahora a interpretarla para este álbum, es un gran honor, añadió Leonel. Roberto Cantoral murió hace ocho años, y es un compositor que sigue en el gusto de la gente por sus joyas clásicas, y ahora están renovadas en arreglos musicales por Memo Gil.